Música La verdadera del premio Ponerio Tremente Blanda Salen muy agrupados Trate a hacer la glantera por el lado exterior de la pista El 11 y el 13 El centro de la pista se viene sepidando el 9 El otro por hace el 6 y el 1 Por el centro de la pista se viene sepidando el 4 A retorre el 2 de la primera pista de la prueba Están en los últimos 300 puntos de la carrera Y hay lucha en la vanguardia El centro de la pista se viene sepidando el 9 El 9 de la vuelta va a ser 13 por otro va a ser 6 El 5 de la vuelta Corre 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 La verdadera del premio Ponerio Tremente Blanda Salen muy agrupados Trate a hacer la glantera por el lado exterior de la pista El 11 y el 13 Música El otro por hace el 6 y el 1 Por el centro de la pista se viene sepidando el 4 A retorre el 2 de la pista de la carrera Están en los últimos 300 puntos de la carrera Y hay lucha en la vanguardia Por el centro de la pista se viene sepidando el 9 El otro va a ser 13 por otro va a ser 6 El otro va a ser 6 Corre 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 Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos hasta el amanecer Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos hasta el amanecer Será por ti, será por todo lo que fuimos hasta el amanecer